El mundo fuera mío, pero lo quería Pásame, yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que me daría Pero tú no verás ni las noticias Ya no sé qué hacer, ¿para qué se espierna? Si apagar el sol, el sentado va a desear Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus dedos Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar, bailar, amar y llenos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Un beso y regalarte con mi amor e l'anima La soledad y regalarte